A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 11 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario, antes de comenzarlo les recomendamos visitar su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todos los informes y noticias que diariamente impactan los mercados. Retornamos a nuestro video técnico con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji, mantiene como nivel de soporte técnico los 1150 puntos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe y una resistencia cercana a los 1205 puntos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia lateral, estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Bancorumbia Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, mantiene su nivel de soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 36.200 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia lateral, estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de BHI, que mantiene un nivel de soporte técnico ubicado en los 215 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 262 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. Proseguimos con la acción del Banco de Bogotá, que sigue conservando como resistencia técnica los 37.000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo diario conserva una tendencia lateral. La acción de la BBC, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 10.800 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte demarcado en los 9.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Celsia, que no presenta operaciones en la jornada que culmina, mantiene como nivel de soporte técnico los 2.700 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 3.120 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, mantiene como nivel de soporte técnico los 3.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una zona de resistencia cercana a los 3.240 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.800 pesos, este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas, y que ya se ajusta a su EMA de 20 días, en cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 13.700 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Su resistencia estaría ubicada en los 2.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicada en los 1.940 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que conserva como soporte técnico los 1.730 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. Este último nivel ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días y a su EMA de 20 periodos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.840 pesos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que continúa elaborando velas tipo Doji, mantiene su soporte técnico ubicado en los 58.400 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 65.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. En su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde veníamos resaltando que el estocástico está ubicado en niveles de sobreventa, conserva como soporte técnico los 8.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo mantiene una tendencia lateral. Este estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los 45.500 pesos, y un soporte demarcado en los 40.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia alcista. Continuamos con la acción de ISA, que mantiene como nivel de soporte técnico los 17.400 pesos, este nivel ya se ajusta a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 18.400 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones en la última jornada, resistencia ubicada en los 2.350 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte demarcado en los 1.850 pesos. Este estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario continúa una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en los 68.500 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 58.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, que sigue conservando como soporte técnico los 560 pesos, y una resistencia ubicada en los 610 pesos. El activo vuelve a ubicarse en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario se conserva una estructura alcista. Proseguimos este informe con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva como soporte técnico los 27.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 29.000 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario se conserva una tendencia lateral. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.100 pesos, y una resistencia demarcada en los 2.450 pesos. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia lateral. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. Continuamos con la acción de Preferencia Aldavivienda, que sigue mostrando niveles de sobreventa con el índice de fuerza relativa. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 19.300 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal, y una resistencia demarcada en los 21.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene como soporte técnico los 5.300 pesos, y una resistencia ubicada en los 6.000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que mantiene como soporte técnico diario los 11.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 12.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigase, elaborando velas tipo Doji, conserva como nivel de soporte los 4.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada en los 4.380 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento bajista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que no presenta operaciones desde el día 8 de mayo, conserva el soporte demarcado en los 7.000 pesos, y una resistencia cercana a los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, permanece una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.